¡Strange! ¡Bien! ¡Vamos a hacer un escudo! ¡Esto está muy caliente! ¡Muy bien! ¡Lo soportó! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Nos van a matar! ¡Oh, no! ¡Ahora me toca a mí! ¡Oh, no! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Voy a incendiarlo todo! ¡Me he quedado sin energía! ¡Pero esto me está cargando! ¡Vaya! ¡Ahora sí tengo el poder! ¡Oye! ¡Soy una linda tebé con una antorcha! ¿Te gusta mi truco? ¡Oye! ¡No, viejo! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Aaah! ¡Esto duele! ¡No, por favor! ¡Oye! ¡No me puedo mover! ¡Mover no me puedo! ¡Oh, no! ¡Morir estoy! ¡Morir estoy! ¡Hola! ¡Te presento una carta! ¡Sí, tómala! ¡Sí! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Ahora mira lo que te sale, idiota! ¡Fuera! 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 ¡No te lo que no! ¡Te los voy a vender! ¡Toma tu dinero, idiota! ¡Oye! ¡Aah! ¡Mis huevos! ¡Oye! ¡Qué lindo pan! ¡Estoy haciendo barras! ¡Sí! ¡Me encanta bailar! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Vente! ¡Oye! ¡No! ¡Me bajas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nosotros! ¡Querer! ¡Vamos! ¡Querer que te muevas! ¡Vamos! ¡Inmediatamente! ¡Moverte! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Oh! 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 ¡Avanza! ¡Sí!